¡Gracias por tu amor inseparable! Gracias Señor, porque tu amor siempre perdura Gracias Señor, den gracias al Señor de los señores Gracias Señor, porque tu amor siempre perdura Gracias Señor, al único que ha hecho maravillas Gracias Señor, porque tu amor siempre perdura Gracias Señor, al que con sabiduría hizo los cielos Gracias Señor, porque tu amor siempre perdura Gracias Señor, al que puso la tierra sobre las aguas Gracias Señor, porque tu amor siempre perdura Gracias Señor, al que creó las grandes luminarias Gracias Señor, porque tu amor siempre perdura Gracias Señor, por el sol para que gobierne el día Gracias Señor, porque tu amor siempre perdura Gracias Señor, gracias por tu amor inseparable Gracias Señor Gracias Señor ¡Gracias!